hola qué tal buenos días aquí os traigo un pequeño esquema de una antena de bigote de gato las famosas cat mustache pero en este caso no es la bigote de gato típica la que estamos acostumbrados a ver para 10 20 40 veréis por qué veréis por qué en principio se trata de las medidas que nos van a dar lugar a resonancias en bandas armónicas pero aparte al final del todo también veréis un detalle que os va a gustar en principio veamos de qué se trata como todas las dipolos aquí tenemos un punto de alimentación este punto de conexión que puede ser un balón de uno a uno pero como yo digo no es necesario en absoluto no se necesita este balón de uno a uno yo prefiero hacer conexión directa a vivo y a masa y después si pues si lo necesito si lo preciso pues pongo un estrangulador aquí haciendo el efecto del uno a uno pero no es necesario bueno pues en principio hablamos de unas longitudes a b y c como vemos aquí pues lo que sería un dipolo de bigote de gato sin mayores secretos y nos vamos aquí a las medidas las longitudes de estos a b y c que serían unos brazos de 10,10 metros para a 7,60 para b y de 5,05 para c bastante sencillo y por qué estas medidas y no otras pues bueno mira con a con estos 10,10 metros conseguiremos una resonancia perfecta en 40 metros resonancia como cuarto de onda pero asimismo tendremos como tres cuartos de onda en los 15 metros quiere decirse que aquí vamos a tener una resonancia a tres cuartos de onda lo cual nos dará una ganancia positiva bastante interesante no estamos hablando de una directiva de cuatro elementos pero sí que tendremos una cierta ganancia que nos va nos va a ayudar a la hora sobre todo tanto en recepción como en dx en el dipolo b tendremos la resonancia en 30 metros como un cuarto de onda y para 10 y 11 metros como tres cuartos de onda pues bien también lo mismo exactamente un cuarto de onda sería para los 30 metros la banda de 10 10,1 megaciclos y como tres cuartos de onda para los 27 28 y 29 megaciclos para el dx nos va a ayudar efectivamente igual que lo anteriormente dicho en la en la banda anterior para los 40 y para los 15 pues aquí también tendremos resonancia tanto en 30 como en 10 y 11 va a ayudarnos también especialmente para la escucha por la mayor longitud para la escucha también nos va a nos va a ser bastante agradecida esta antena hice que tenemos que es una resonante en banda de 20 metros tiene 5,05 yo a todos a todos a todos los extremos los he hecho un rabito pequeño un rabito de unos 15 centímetros o algo así que siempre ayuda bastante positivamente a la hora de ajustar vale recordemos que con con estos con estos simples 3 más 3 brazos con un ligero toque de acoplador con un poquito de toque de acoplador como indico aquí tendremos también resonancia perfectamente en los 12 y en los 17 metros sin ningún ningún problema vais a tener una antena con una resonancia muy buena en banda ancha nunca jamás superando el 21 de relación de onda estacionaria que os va a dejar bastante bastante satisfechos altura a colocarse pues bueno como siempre se dice la mayor posible no pero bueno yo por circunstancias he tenido que usarla en alturas que no eran demasiado altas si hablamos con unos mástiles de unos 3 metros y medio 4 metros con lo cual por ejemplo los extremos largos quedaban bastante cercanos al suelo menos de un metro del suelo y ha funcionado muy 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 bien palabra esta antena una de las ventajas que también tiene es que es excelente para la recepción en hf y en onda corta lo que es una antena banda ancha es una antena que os va a dar muchísimas satisfacciones palabra esto es muy sencillo y por aquí este vídeo porque ahora os explicaré una segunda parte en base a esto a este punto central de conexión el cual os puede cambiar ciertas ideas respecto de algunas antenas que a lo mejor en este mismo momento tenéis nos vemos ahora mismo pues bueno aquí estamos de nuevo y aquí tenemos la cajita de conexiones que hemos visto antes que es esto pues bueno aquí lo vemos una cajita de pvc de las que se usa generalmente pues en conexiones eléctricas vale perfecto aquí tendríamos lo que es una base de pl pl un sistema un s o 239 bueno el cual el vivo va hacia una parte de este dipolo y la malla la masa va hacia otra parte eran estos bracitos los a b y c de los que hemos hablado en el dipolo anterior que aquí los vemos súper súper reducidos para que pues bueno para daros una pequeña idea escala de qué es lo que queremos hacer y ya lo debéis de estar intuyendo con el dibujo qué pasaría si esta antena no acaba aquí el dipolo sino que sacamos aquí un pequeño rabito un rabito chiquitito un rabito pues de unos 10 12 15 centímetros como máximo un rabito así pequeñito y lo conectamos con un pl a la antena que tenemos ahí a esa vertical que tenemos de 27 megaciclos a esa media onda o incluso como colegas míos a los cuales he hecho servir como conejillos de indias y ya han probado esta antena a alguna antena de 2 metros y 432 antenas como las famosas series 200 series 500 etcétera pues bien estos compañeros las han conectado ahí a estas antenas y han descubierto que tenían una auténtica todoterreno una 4x4 una toda banda que incluía todo lo que eran las bandas entre los 10 y los 80 metros atención resonancia también en los 6 metros en los 50 megaciclos perfecta y aquí por esta parte pues la han conectado directamente a su antena preferida que tenían algunos compañeros lo han hecho a una antena media onda las típicas tagra o televes de 27 megaciclos de banda ciudadana otros lo han conectado a una tornado otros como digo a una diamón a una serie 200 o una serie 500 y han descubierto unos resultados absolutamente geniales se podría conectar o sea poner lo que es dos antenas en fase directamente si se podría no hay que hacer nada más nada más podéis hacer la prueba y seguramente os va a ser muy 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 sorprendente ya lo veis cajita de conexiones aquí viene nuestro cable que iría al transceptor nuestro dipolo y de aquí de nuevo aquí no acaba la antena sino que sale a este rabito y va a esa antena que tenemos ahí puesta en nuestro mástil y que estamos haciendo usar en este momento pues en solamente una banda o dos en el mejor de los casos probad este invento y tenéis esta esta 4x4 como le he dicho yo una todoterreno que creo que os va a sorprender bastante gracias y un saludo de a 6 foxtrot sierra